Si tú supieras todo el daño que me has hecho Al matar así de golpe nuestro amor Hoy mi mundo lo pusiste de cabeza Y no sé cómo curar este dolor Esas caricias que no sé cómo arrancarlas Me siento helado, mi sangre se congeló Estoy muy triste por todo lo que he llorado Y esa mujer se robó mi corazón Y así nomás traigo esta pena que no cabe aquí en mi pecho Tal vez amarte fue lo malo y me arrepiento Pero la herida no ha dejado de sangrar ¿Qué harías tú? Si como yo también te estuvieras muriendo Sabes que mi alma hoy por ti está sufriendo Algo bonito que tenía que acabar Y ha llegado a su final Y es Javier Gutiérrez chiquitita Y así nomás traigo esta pena que no cabe aquí en mi pecho Tal vez amarte fue lo malo y me arrepiento Pero la herida no ha dejado de sangrar Pero la herida no ha dejado de sangrar Y así nomás traigo esta pena que no sabía Que has llegado a su final Y así nomás traigo esta pena que no hay Y así nomás traigo esta pena que no están H fastidisa que es deісse al formal y así Y así nomás traigo esta hermano Y así nomás traigo está La verdad es que no hay Y así nomás traigo esta или傍 composition